¿Todo está ok? ¿Guillem, preparado? Aquí te estoy grabando, ¿cómo lo ves? ¿Hace miedo? Bueno, sí. Te tomo una fotito, todo listo. Rubén, preparado, saltito para atrás, vertical, ¿eh? Vamos allá, ten a press. 3, 2, 1, Rubén. Vamos allá, ten a press. 3, 2, 1, Rubén. Aquí va a aparecer Rubén. Atención, 3, 2, 1, Rubén. ¡Ahora que nos vamos! Te ha gustado. Aquí aparece Rubén otra vez. ¡Rubén, te ha molado! ¡De puta madre, guaja!